Yo soy vida cuando comparto mis flores que vendo y la gente sale feliz. Yo soy vida cada vez que mejoro mis notas en los exámenes. Yo soy vida cuando me mantengo activo y estoy en movimiento. Yo soy vida cuando tomo fotos y disfruto de los colores. Yo soy vida cuando estoy aliviado para compartir con mis amigos y con todas las personas. Yo soy vida cuando hago deporte. Yo soy vida cuando llego a la universidad y comparto buena música con mis compañeros. Yo soy vida cuando ingreso a nuevos mundos a través de la lectura. Yo soy vida cuando paso tiempo con mi familia y mis amigos. Yo soy vida cuando converso con la gente. Yo soy vida cuando me aprendo un truco nuevo en el skate. Yo soy vida cuando juego con mi mascota. Yo soy vida cuando interactúo con mi sobrino, comparto tiempo con él y lo hago sonreír. Jugar con mi dinosaurio. Esto es vida. Cuando en la noche regreso a mi casa, encuentro comidita y una camita esperándome. Cierro los ojos y digo, Jesús, esto es vida. Juego. Lúdica. Recreación. Esto es vida. Servicio. Salud. Atención. Esto es vida. Liderar. Movilizar. Participar. Esto es vida. Comunidad. Compartir. Nutrición. Esto es vida. Diversidad. Pasión. Creatividad. Esto es vida. Ciudadanía. Cocreación. Conversación. Esto es vida. Vitalidad. Transformación. Cuerpo. Esto es vida. Diversión. Amor. Alegría. Esto es vida. Desde el parque, concebimos la vida como esos pequeños actos de la cotidianidad que nos permiten ser felices, estar bien y compartir. Hemos generado en este tiempo espacios para la conversación, para la participación, espacios para sonreír, para vivir, para movernos, porque la vida es eso, es movimiento, es felicidad, es bienestar. Por eso queremos invitarlos a que juntos continuemos diciendo que esto es vida. Gracias. 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 Gracias.